Hemos operativo Android, Aigua, tecnología japonesa desde 1951 y... ¡La bola! ¡Cruzó la frontera! ¡Venga vieja de tercera y para la goma Rainer Rosario con su cuadrangular! Un batazo con energía natural y full sabor, un batazo, ¡Maltín Polar! Se va arriba el Magallanes en la baja del cuarto, una carrera por cero. Bueno, Rosario que extrañamente ayer falló en cuatro turnos, más allá de que sacó un boleto, pudo envasarse. Pero viene bateando muy bien el dominicano para el Magallanes y aquí lo demuestra. Está rompiendo el empate, aprovechando ese picheo de Porfirio.